Si el Estado no se atreve a pedir la euroorden, es porque sabe que las acusaciones de rebelión, de sedición, no son presentables ni aceptables en las buenas prácticas europeas. Por tanto, nos preguntamos, ¿por qué mantiene aún en prisión incondicional al vicepresidente Junqueras, al conseller Forn, al Jordi Sánchez y al Jordi Cuchar? Porque cuando las leyes las hacen ellos y la justicia se la administran ellos, son muy valientes, se atreven con todo y con todo el mundo, bueno, con casi todo el mundo. Porque si eres de la ultraderecha no vas a la cárcel aunque tengas sentencia firme y antecedentes de violencia. Pero cuando ya no pueden controlar toda la cadena, ni tienen jueces amigos, ni tienen fiscales que afinan, es algo que ustedes o muchos de ustedes recordarán, y tienen medio mundo, miradlos, entonces ya no son tan valientes y saben que pueden hacer el ridículo. Finalmente con la estrategia, quiero señalar que con la estrategia de abrir el foco, de poner en la escena internacional lo que está pasando, de denunciar lo que está pasando en el conjunto del Estado y en Cataluña en particular, de ponernos y de someternos en manos de una justicia verdaderamente independiente, que nos permite defendernos en libertad, con el respeto y la dignidad que no se les ha permitido a nuestros compañeros encarcelados. Esa era la estrategia adecuada que ha sido finalmente útil. Tienen miedo de la mirada del mundo, esto es evidente. Y empiezan retirando una euroorden y acabarán retirando el 155 y la represión.